¡Qué rico se siente tomar el solecito! ¡Ay, qué rico! Y es mi terracita, que me dé el sol, me estoy carbonizando, pero no pasa nada. ¡Juancho! ¿Sandy? ¡Estás por aquí! ¡Estás en casa! ¡Ábreme! ¡No, no estoy, Sandy! ¡Ábreme, Juancho, que te estoy escuchando! ¡No soy tonto! ¡No, no, que no soy! ¡Soy una grabación de voz! ¡Qué pena! Yo que te iba a dar muchos vegetales y mucho dinero, bueno... ¡Sandy! ¡Allá voy! ¡Toma! ¿Llegué, Sandy? Estaba tomando el sol arriba, Sandy. Bueno, perfecto, vamos a tu casa, ven. Dale, oye, pero espera, no saqué la llave, Sandy. Bueno, tocará romper los cristales una vez más. Bueno, ok, romper los cristales, perfecto. Ahora sí, Sandy, dime, cuéntame, ¿qué es lo que querías decir? Pues verás, te vengo a enseñar algo porque he aprendido un nuevo método para controlar a las personas. Ok, pero antes que nada, ¿me podrías, por favor, dar los vegetales que me prometiste? ¿Te dices, Juancho? Se te escucha nublado, ¿eh? No... Eh... ¿Los vegetales, Sandy? ¿Los vegetales que me dijiste? No, 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 se corta, Juancho, no te entiendo. ¡El caso! ¡Ven por aquí! Ok, a ver, cuéntame. Mira, te voy a enseñar porque es un truco nuevo llamado hipnosis. ¿Hipnosis? Sí. Ok, ¿y de qué trata o qué, Sandy? Mira, verás. Tú tienes por aquí, por ejemplo, un pan, ¿no? Pues voy a hacer que me lo des. Es imposible que yo te dé este pan, Sandy. Que sí, mira, atento. ¡Arriba las manos! ¡Ay, ya, ya! ¡Toma, toma, toma, toma! Ya, 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 ahí te lo doy y toma el pan. Que será la primera elección. Ahora vamos con la segunda. Ok, Sandy, pero esto no es hipnosis, es robo. No, no es robo, tranquilo, mira. Ahora siéntrate en el reloj. Mira cómo gira, lo amarillo que es, lo tranquilo que está. Y ahora simplemente sientes que tus ojos se van cayendo poco a poco, poco a poco. Y de repente tu mano te pesa mucho. Tanto que quieres dejar de cargar con peso. Y de repente sueltas el pan. ¿Has visto? Ahora tengo yo tu pan. ¿Pero cómo hiciste eso, Sandy? Ah, Juanchip, no, sí. Estés lo he dicho, que yo soy muy bueno. Uy, sí estoy viendo, Sandy, estoy viendo. Oye, oye, oye. Espera, ¿y con eso puedes controlar a cualquier persona? ¿A cualquier persona, animal o comida? Oh, lo malo, Sandy, es que creo que dura muy poco tiempo. ¿No tienes algo para controlarla, por ejemplo, un día entera a alguien? Por supuesto que sí. He conseguido introducir uno de estos relojes dentro de una poción. Haciendo que suene dentro de la cabeza el mismo sonido. El mismo sonido hasta que quede totalmente hipnotizado y seas tú el que controle a la persona. ¿En serio? Por supuesto. Oh, Sandy, ¿cuánto vale esa poción? Bueno, quizás la tenga por mil dólares o así. ¡Mil dólares! No, Sandy, yo creo que es mejor no comprarte nada. La verdad es que quería usar para algo, pero mejor no, Sandy. Bueno, Juancho, mira, mira, mira. Vamos a hacer una cosa. Mira el reloj, ¿vale? A ver... Míralo, cómo cambia de hora, cómo va pasando el minutero. Hay tic-tac, tic-tac, lo amarillo que es. Y de repente estás notando que tienes el impulso de darme mil dólares ahora mismo. ¿A que sí? Ahora simplemente vas a por ellos, debajo de tu cama, estarán escondidos. Y de repente me los das. Debajo de mi cama saco la tarjeta de crédito. Toma, Sandy. Ahí está. ¡Muy bien, buen chico! Oye, Sandy, ¿qué estoy haciendo aquí? Ah, no, nada, nada. Me he pensado y creo que te la voy a dar gratis, la poción. Toma. ¿En serio? ¡Muchas gracias, Sandy! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Me la tengo que tomar yo o se la tiene que tomar la persona que quiero controlar? Se la tiene que tomar la persona que tiene que controlarla, ¿vale? Simplemente vendérselo como que es un tipo nuevo de Coca-Cola o algo así, ¿vale? ¡Oh! Está bien, Sandy. A ver, acompáñame para que todo salga bien. Vamos, vamos, vamos. ¿Y a quién se lo vas a dar? Bueno, Sandy, ¿cómo te explico esto? Se lo quería dar a Kata un ratito a ver si me dejaba algún terreno casándose conmigo o algo. Ah, bueno, no está mal. Luego te puedo hipnotizar para que los terrenos sean míos. Ok, perfecto, Sandy. ¿Qué? Nada, nada, nada. Tú continúa a casa de Kata. Ve llamándola, ve llamándola. ¡Kata, Nuncia! ¡Kata! ¡Macho! ¿Qué pasó? ¡Estaba desayunando! ¡Ay, le vi en la cocina! ¿Cómo estás, Kata, Nuncia? Es que Sandy puso una empresa de jugos, Kata. Muy rica. ¿Una empresa de jugos? Sí, ¿verdad, Sandy? Sí, sí. ¿Qué? ¿Pero de sandía o de qué sabor? ¡No! De sandía, no. De naranja, de naranja, de naranja. ¡Ah, de naranja! Sí, es de naranja, bien amarillito. Y queríamos que probaras el primer jugo, Kata. Vale, pero ¿las sandías son naranjas? Digo, ¿las naranjas son naranjas? Ah, pero es que también lleva edulcorantes y más componentes que no vas a conocer. Pero te lo tienes que tomar para ver una encuesta de valoración, ¿no? Así es. ¿Qué? Sí, sí. No, está raro. No, no, no te preocupes. ¡Me voy a tomar! ¡Provecho! ¡Dale, provecho, Kata, Nuncia! ¡Pero no sabía naranja! ¡Pero entiendo! ¡Pero es como a coca de piña! ¿Cocca de piña? Oye... Bueno, quizás me confundí plantándolo. No pasa nada. El caso, ¿te ha gustado o no? No mucho, sí, tú un poco mareada. ¿Mareada? Pero, Sandy, ¿y cuándo empiezo a controlar en la mente yo? Déjale dos minutos y en cuanto se duerma y se despierte de repente. Ahí es cuando la controlas. Ok. ¿Desapareció? ¿Hola? ¿No sientes como sueño, Kata? ¿Quieres que vaya a dormir? Eh... No, no quiero que hayas dado... O sea, sí quiero, pero no tienes sueño tú. No, me siento perfectamente, pero ¿qué quieres tú? Que duermas. Ah, pues voy a dormir. Sí, es como funciona, Juancho. Pero no se quedó dormida como tú dijiste, Sandy. Funcionó de otra manera. Está haciendo todo lo que tú quieras. Bueno, ahí tienes razón. Oye, Kata, ¿puedes pegarle, por favor, a Sandy? ¡No, que sí, no! ¡No! ¡Pero serás... ¡Cuánto! ¡Ay, perdón! ¡Uy, casi me mata, Sandy! ¡Dile a que para! Para, para, no le pegues, no le pegues, no le pegues. Ok, Kata, no sea perfecto. Oye, nada mal. ¿Y Sandy, todo esto lo va a recordar o no? No, 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 tú no te preocupes. Perfecto. Kata, quiero que a partir de ahora recuerdes todo esto también, ¿ok? Vale. Pégale otra vez a Sandy. ¡Guanchotes, voy a pegar con la su... ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, no le pegues, no le pegues, Kata, no le pegues, no le pegues. Oye, Kata, nada mal. Kata, quiero que me traigas mil dólares. ¡No! 500 cada uno, ¿no? No. 500 cada uno, ¿no? 500 cada uno, 500 cada uno. Ah, pensaba yo. Oye, ¿pero para dónde se fue? ¿Será que se fue a robar las abuelitas? Puede ser, tú dejala que venga. No, no tenemos prisa. ¡Luego, lluego! A ver Dinerito Sandy Dinerito Toma Sandy te doy la mitad Ahí está Pelé con un banco entero y creo que me está perfilando Toda una red de policías Pero yo no sé más Ok, ok, perfecto Ahora sí, escúchame muy bien Katanuncia Lo que vas a hacer a continuación Es ir por unos anillos Porque te vas a casar conmigo Voy ¿Eh? Sí, sin rechistar, está bien Bueno ¿Y quién nos va a casar, Juancho? Bueno, a ver, ¿quieres casarme tú? Vale, entonces lo celebramos Lo vamos a celebrar acá mismo Lo vamos a casar acá y nos vamos a dar el beso de felices Para siempre Let's go Pues esperemos que no se le pase el efecto ¿Cómo? ¿Pasarse el efecto? No, no, nada Ok, Katanuncia Ok, ok, ok Escúchame muy bien Katanuncia Tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que casarnos ya mismo, ¿ok? Vale Ok, perfecto A ver, mira acá tenemos al padre Y nos va a casar Se llama el padre Sandy Buen día Sandy ¿Sabes hablar en catalán? No, la verdad Es que siempre me quise casar en catalán ¿Sabes hablar inglés? Yes Ok, cásanos en inglés Sandy Ok Pues por el poder que me ha sido otorgado por el pontificiado de Inglaterra Señorita Katanuncia Would you like to marry, señor Juancho? Yes En la salud y en la enfermedad hasta que la muerte se pare Yes Toma, por si quieres separarte Hasta la muerte, ¿eh? ¿Cómo que separarse con una escopeta? Sandy Au Ay, casi me matas No más, no más No más, no más ¿Qué? Pues casi me matas Me dejó a dos corazones Ay, Dios mío Señor Juancho Would you like to marry, señorita Katana En la salud y en la enfermedad Yes Le daré berries O sea, moras, ¿no? Pues you are marido y mujer You can kiss your woman Puede besar a la novia Katanuncia, ¿estás preparada para este momento tan privilegiosa conmigo? ¿Tú crees que yo estoy preparada para este momento? Pues claro que estás preparada Sandy, aún no se le pasa el efecto ¡Ay, estoy preparada! Aún no se le pasa el efecto Le voy a dar su buen besardo Y después de eso Seremos esposos por toda la vida Y no me podrá decir que no Katanuncia A ver, tres, dos, uno ¡Ahí está! ¡Espera un momento! ¿Qué está pasando, Katan? Te digo que me beses ¿Qué estás haciendo, Juancho? Que te estoy obligando ¡Qué está pasando! ¡Que te estoy haciendo caso en todo lo que has dicho! Que me hagas caso, Katanuncia ¡Yo no te voy a hacer caso! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta porquería? Es un anillo de bodas, Katan ¿Y por qué me hiciste ir hasta la joyería y robarlo? ¡Y robar un banco! ¿Qué te pasa? ¿Ves? No le deberías haber dicho que se acordara de todo Es que eres tonto, Juancho Pero es que yo quería que se acordara de que nos íbamos a casar Sí, pero no de todo lo demás Oye, Katan, espéranos acá Espéranos acá que tenemos que ir por una cosa ¡Sandy, ven! ¡Uy! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡No, chicos! ¡Chicos! ¡Auxilio, una Katanuncia loca con escopeta Me está persiguiendo y quiero que me quiere matar! Lo malo, lo bueno es que es maldísima disparando ¡Chicos! ¡Auxilio! Si les gustó este video y quieren que controle más a mis amigos con pociones O con no sé qué, demente, hipnosis Dejen un like y también suscríbanse a sus canales Y sobre todo ¡Ya es de auxilio! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No!